estamos preparados para entrenar hoy vamos a hacer un poquito de coaching que ya vaya unos días sin hacer y además vamos a presentar a diana es una chica que está en el equipo y que ha cogido semana entera de entrenamiento conmigo porque quería probar los ejercicios ver qué tal la técnica la intensidad aprender y hemos tocado todos los grupos musculares ya hoy es el último día que nos toca hombro y bueno si no os veis por instagram habréis visto cómo han ido los entrenamientos que la pobre está destrozada y bueno vamos a ver hoy un poquito qué tal ha mejorado mucho ha mejorado muchísimo porque al principio hacia los ejercicios muy rápido sin control no sabía exprimir bien esa intensidad y ya estos últimos días lo está haciendo increíble con ganas es de los grupos musculares que más cuesta progresar estoy aparte en volumen que no se ve tanto la inserción y después estará mejorando no motiva nada me quedo recto me quedo un poquito hacia delante hago fuerza con los pies contra el suelo y me lleno de aire guillambio vamos a hacer ahora pres militar con manguerdas primero estamos viendo el movimiento estamos calentando estamos un poquito consiguiendo el peso vamos a hacer la primera a 8 repeticiones eso quiere decir que tenemos que levantar el máximo peso posible por lo que vamos haciendo solida aproximación hacemos la primera top set luego bajamos el peso y hacemos a unas 10 12 repeticiones no a no 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 vamos 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 con todo con todo con todo con todo nos contamos si Ana se ha probado con este peso hacer las dos veces de otras meticiones y ha fallado pero yo sé que tiene el cuerpo y a lo que va a ser clara la vas a adelantar esa vez va a salir yo conmigo vamos ¿te acuerdo? la radiación El pie, esta es el pie Siempre última, vamos, última Última, vamos, vamos No falles en nada Se me ha doblado No se me dobló, se me dobló por miedo Vamos a por el tercer intento El primero a por si viajé 5 Y en la sexta fallaron En el segundo ha hecho 7 Y la octava fallaron Y yo creo que me ha doblado en la ocho Esto es, vamos, un video de superación Pero no creo como lo posible De arriba Dos, tres, vamos Seis, vamos Cuatro Cinco Seis, dos, tres Una Última, vamos Otra, otra Otra, otra Vamos, lucha, la lucha Muy bien Muy bien Muy bien Esa es la que me falta Muy bien Muy bien Y de ruta también Que, vayamos, tranquila Porque va con mucha fuerza Ahora he hecho ¿No? Sí Sí ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Au! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Au! O! ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y con el trabajo que está dando también a la prensa y todo bueno ya hemos terminado el entrenamiento de hoy también habéis visto un poquito el pausing cómo va todo la verdad que me veo bien me gusta la condición para los kilos en los que estoy el tiempo que llevamos en volumen y todo la condición es buena pero siempre quiero más masa muscular nunca es suficiente poquito a poco no pasa nada nada vamos a casita comemos el hambre ya quieta descansamos un poco practicando estamos muy orgullosos porque lo que hemos trabajado aparte a nivel técnico y tal es sobre todo el aplicar esfuerzo pero el aplicar esfuerzo con control porque siempre da un poquito de miedo se utilizan inercias que es lo que más fallaba ella pero ha mejorado un montón y al final aunque sólo ha hecho pues un entrenamiento de cada el enfoque o la forma de afrontar las series pues lo ha ido interiorizando aunque al aplicarse primero en piernas luego los hay a transferir a espalda y luego a hombro y así entonces ha visto el premio militar como ha mejorado que al tercer intento lo ha conseguido pues con más control y más tranquila pero bueno es que no se puede pedir todo lo bueno es que la actitud lo tiene que es lo más importante que toca comer fuera pero aquí no nos saltamos con esto no te estás quitando nada de grasa no sí que hay que crecer ya hemos descansado un poquito yo ya me he maquillado nos vamos a poner un jarabe de los mocos y nos vamos a vestir nos vamos a poner guapos porque vamos a ir a un asador que es nuestro favorito aquí en marbella con muchas veces hay siempre que hay celebraciones pero antes os vamos a enseñar el unboxing que ha llegado la cajetita de big y hay cosas muy interesantes la caja de las sorpresas sorpresas y llevamos como cuatro años con lo mismo siempre pedimos lo mismo pero bueno vitamina D ahora primordial porque ya no nos da tanto el solecito aunque hoy ha sido un día increíble la verdad que sí luego a su banda que esto ya lo hemos abierto hoy por la mañana magnesio y a su banda luego creatina la de piruleta a mí me gusta más la neutra pero van a pedir varias pues la niña manda esto lo van a recoger ah bueno ya quedan sus básicos a ver el que adivine esto antes de qué sabor será cookies la proteína que no falla y hoy bueno este mes teníamos que poner harina harina que ahora que ya comemos más las tortitas lo hacemos con ese todo igual el turrón crujiente muy bueno no sé si os acordáis de esta máquina que hace unos cuantos vídeos de youtube la compré y yo os iba a dar feedback de cómo es pues la verdad no la uso muchísimo porque se requiere tiempo para preparar el pelo y todo y muchas veces muy sin tiempo pero la verdad que deja los rizos súper naturales me gusta un montón os voy a enseñar en este lado acabas cogiendo un mechón le doy esto lo coge solo y ahí aguantáis unos segundos más o menos unos 15 20 segundos que notéis que ya el pelo está caliente y que está cociendo bien la forma y para soltarlo no tenéis que hacerlo hacia allá y deshacerla otra vez el rizos sino yo lo que hago un truco es bajarlo para abajo y si os fijáis se queda todo el rizo os podéis poner un espuma mientras hacéis todo el pelo pero se queda súper bien que rico hemos pedido todo para compartir este solomillo luego por aquí un costillar el pollo que lo hace la calvo que está buenísimo y luego una patata y el boliato que está de muerte yo creo que a la pro te llegamos te gusta eh te estás disfrutando mucho te está gustando diana mira que guapa se ha puesto vamos a comer siempre tenemos hay que acabar con el helado el mío es de oreo el tuyo de cuáles pistacho con chobalante pistacho y caramelo salado me ha tocado las galletas y todo están por tanto está bueno está buenísimo mirad casita siiii que hoy no le hemos pasado eh no hemos reído muchísimo de las aventuras de diana la verdad que ha sido genial para conocerla y nada ella ya sea mañana bueno ya es tarde nosotros vamos a dormirnos ya de ya aunque le iré un poquito hoy porque estamos a fin de semana y mañana no hay que madrugar tanto bueno esperemos que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado habéis visto pues un poquito de entreno un poquito de coaching comidita en un sitio nos gusta bastante que si alguna vez venís por aquí por Marbella pues nos escribís y os lo pasamos y ya está nos despedimos aquí esperemos que os haya gustado adiós en razón le le van a salir